Hola y bienvenidos al canal La Cocina de la Mama. En el vídeo de hoy os traigo una receta muy sencilla. Vamos a hacer unos San Jacobo de calabacín. Los ingredientes que vais a emplear son un calabacín de tamaño mediano a grande, un par de huevos, harina de trigo, pan rallado, unas lonchitas de jamón serrano y también unas lonchitas de queso. O sea, debajo del vídeo os voy a dejar un link donde allí os lleva a los ingredientes para más detalles de la receta. Así que nada, sin más comenzamos nuestra receta de hoy. Bueno, lo primero que hacemos es cogemos nuestro calabacín, lo lavamos muy bien lavadito y lo vamos a cortar pues como por la mitad, tal que así. Lo cortamos por la mitad, salen dos mitades y ahora lo que vamos a hacer es quitarle lo que es esta parte de aquí. Se la vamos a cortar y ahora os digo cómo se debe de cortar. Bueno, ya le hemos quitado lo que es la base al calabacín y lo ponemos tal que así. Y ahora lo vamos a cortar de la siguiente manera, en láminas, pero en sentido así longitudinal, ¿vale? Vamos a hacer pues unas laminitas que no sean tampoco muy finas, ¿vale? Y nada, vamos a ir cortando las láminas, pero de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Nada, sencillito, ¿eh? Como veis lo pongo así en la tabla y lo voy cortando. Bueno, este me ha salido demasiado, ¿vale? Esto no tiene ningún misterio y os quedarían pues unas lonchitas como así, aproximadamente. Bueno, chicos, chicas, lo siguiente que vamos a hacer, ya tenemos preparadas nuestras lonchitas de San Jacobo, perdón, bueno, de calabacín en este caso, y nada, lo que cogeis es el jamoncito cocido que habéis visto al principio y le vamos a poner una lonchita en cada uno de los pares. Como es un poquito gordo, lo que he hecho es cortarlo y si es finito, bueno, dependiendo, como tiene un grosor gordito, pues lo he puesto de una tira cuadrada, he sacado como los cuatro trozos. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es, cogemos nuestras lonchitas de queso, que pueden ser cualquier tipo de queso, queso fundido, en este caso yo tengo queso semicurado, y se lo vamos a ir añadiendo encima de cada una donde hemos puesto los cachitos de jamón. Bueno, ya tenemos nuestros San Jacobos preparaditos y ahora lo que hacemos es que vamos a tapar, vamos a ponerle un poquito de sal, no mucha, porque esto tiene lo que es el jamón, y entonces ya de por sí el jamón, pues aunque sea jamón cocido, pero le da, pues es un poquito de salazón. Nada, le ponemos un poquitito de sal por un lado, por el otro, y lo siguiente que ya tenemos preparado aquí, tres platos con, tenemos preparado nuestros tres platitos con harina, huevo y pan rallado. Y ahora lo que vamos a hacer es, los calabacines, vamos a coger uno a uno y los vamos a ir pasando, primero por harina, luego por el huevo y por último por el pan rallado. Bueno, pues ya hemos pasado nuestros San Jacobos de calabacín, como os he enseñado antes, por los tres platitos, primero por la harina, luego lo empapamos en huevo y finalmente por el pan rallado. El pan rallado ponerle cantidad y también teniendo en cuenta que esta parte de aquí también coja lo que es el pan, o sea, bien cargadito de pan rallado. Y nada, el siguiente paso que vamos a hacer es preparar nuestra sartén con aceite, por supuesto siempre aceite virgen extra, que es el que en casa utilizamos y es el que creo que es más saludable para el tema de los fritos. Así que nada, vamos preparando la sartén y os voy enseñando. Bueno, siguiente paso, tenemos aquí ya nuestros San Jacobo de calabacín preparaditos, tenemos ya nuestro aceite virgen extra en la sartén a fuego fuerte y tenemos preparadito un plato con papel absorbente, donde una vez doraditos los vamos a pasar aquí para que absorban el exceso de aceite. Así que nada, me dispongo a freír los calabacines. Pues nada, esto va viento en popa a toda vela, como veis ya he frito por una cara lo que son los San Jacobo de calabacín, cuando queden doraditos vamos a esperar un ratito, que estén bien fritos, los ponemos aquí y ya mismo estamos terminando nuestro resultado final ya emplatado. La pregunta del millón, ¿cuándo sacamos de la sartén que sepamos que está ya frito lo que es el San Jacobo de calabacín? Cuando empiece a bailar, ¿veis que está como bailando? Titi, 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 pues ahí lo sacamos. Se han quedado nuestro San Jacobo de calabacín, comentaros que he probado uno y bueno, está buenísimo y bueno, como habéis visto es un plato bastante sencillo, fácil, económico y bueno, espero sobre todo que os haya gustado, si os ha gustado ya sabéis, le dais like, mano para arriba, te suscribes al canal para que no te pierdas nada y déjame abajo tus comentarios, también comentarte que esta misma receta la podéis hacer con merenjena y también sale muy rica. Así que nada, bienvenidos a los nuevos suscriptores, acuérdate, dale like si te ha gustado, suscríbete, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.